Música Música Jajaja Buenas tardes Bueno aquí vamos a empedrar de nuevo unos amigos que nos invitaron de San Javier y vamos a tantear estos nuevos disparadores, creo que son secos secos no se para que pero aquí los vamos a ver son secos para balas yo creo que no, 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 no bueno hay que verlos porque gente que no se conoce uno tiene que verlos primero si no, vamos mal pues compraremos otros disparadores pero tienes que empezar a hacer jajaja yo para que yo llevo mi propio rifle pura de riego no más pura de riego yo para mi tirador si si aquí estamos nuevamente en un video de cacería estamos, en que parte estamos papá él es un cerro que nunca se ha visto bueno ahora ya estamos en el cerro pero estamos en empedrado por segunda vez estamos acá en esta ocasión estamos con unos tiradores que son de San Javier otros de acá y bueno esperemos que nos vaya bien esta noche tenemos bastante fe porque dicen que hay harto conejo estuvimos aquí unos videos atrás así que nos fue bastante bien y ahora vamos a probar suerte nuevamente que le pasa a ustedes? creo que se llaman duro de matar 5 jajajaja jajajaja los disparadores digo yo así se identificaron ellos que se llaman jajajaja vamos a empezar con la cacería pero no sin antes agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos estamos saliendo más los vamos a dejar por acá, saludos para todos ellos no olviden seguirme en mi instagram que es arroba caceria biglechile y ahí podrán estar al tanto de todas las novedades vamos a proceder con la presentación de los rifles los tiradores y comenzamos hola amigos que tal? esta noche salimos con un P15 hola mi nombre es William y esta noche vamos de cacería con un PS hola mi nombre es Fernando y vamos a salir con este rifle del PR900 este estábamos en la venta si alguien se interesa mirenlo suave suave como livianito que sacó un quilito jajajaja y quema ande traiendo? no, me apunte para acá mi cares capaz de que le salga un kilo mi rifle con con el poston ripio jajajajaja jajajajaja jajajaja jaja jajaja no había otro atrás no lo cansaron ahora, es muy rápido es muy rápido este tonto ya papá recójalo dale venga hay una mierda se echó ahí papá oh cortaste la rama, se fue para arriba se fue papá está bien ya va hombre vamos yo no lo podía ver porque se fue para arriba el mundo se fue se fue se fue está bien se fue le pegó de verdad le pegó con la resortera ya tírele 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 papá tírele 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 no le pegó tírele 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 p ¿Cuál es el que le tiró con el tirador? Papá Ah, pero... Y tú me quitaste el arroz soltero El tiroso Aquí estamos en el fondo Las tinajas Oigan, antes le di a uno con la piedra? Algo poco, algo poco Un saludo para usted amigo Mira que anda usando su rifle que me regaló Amigo de allá de Cudegua Que inmenso Allá, mira, allá va Ahí que va Ah, no Ojalá No 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 No, no No, no Te rozé la oreja Te rozé la oreja Te rozé la oreja No No, no le tire Bueno, aquí andamos Chabajando para ello Jajajaja Estoy tirándole con la resortera Mire que será ¿Te crees que ha matado una libre Con la resortera? Pero en una de esas Baja Ahí, 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 está de nuevo Buena ¿Qué le pasó? ¡100 metros! ¿Corrimos a esto? Miren que corrimos ¡Vámonos! ¿Está bueno? ¡Está bueno! ¡Póngale bueno! ¡Vamos! ¡Está moviéndose! ¡Ahí anda el santo! ¡El PR! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué fue ese? ¿Pedí? ¡Oh! ¡Estuvo bueno! ¡Mira! 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 Vamos a mojar por aquí pero primero le voy a dar las gracias a los amigos que no nos invitaron también a los socios de acá se pasó muy bien se pilló bastante quedó entretenido así que nos veríamos en la próxima cacería que sería el siguiente domingo así que sin más que decir ¡Chao! ¡Mira! ¿Usted mató alguno papá con el re sortero o no? ¡No! ¡No le había dicho un conejo! ¿Qué mentiroso? O sea no me creía pero bueno ya yo la tengo aquí ¡Seco! ¡Seco en la nuca! ¡Jajajaja! ¿Qué fue un calcule? ¡Fuey! ¡Nos vamos mis calcule! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!